En esos primeros tiempos me chocó que varios sacerdotes generaran un ambiente de ambigüedad sexual, afectiva y sexual. Perdón, generaran un ambiente de ambigüedad afectiva y sexual. Se incitaba a expresiones de amistad o afecto con besos y abrazos, que vistas ahora en el tiempo generaban un espacio de ambigüedad que más tarde podía ser usado para producir situaciones de abuso. Por ejemplo, en estos procesos de dirección espiritual, tenía que confesarme semanalmente, pues debía ser puro y casto. Cumplía con mucho amor vivir la confesión, pero me molestaba que José Donoso me hiciera arrodillarme ante él e insistiera obsesivamente en acercar mi rostro muy cerca de sus genitales. Era un niño ingenuo y aunque sentía que esto no era normal, trataba de no darle importancia, sobre todo porque estaba convencido que a un sacerdote no se lo podía cuestionar por amor a Cristo y a la Iglesia. ¿Tú siempre pensaste que esto formaba parte de una tradición? ¿A pesar de que se parecía algo muy extraño? O sea, a mí me parecía extraño y esos fueron los motivos por los cuales yo tenía problemas con José Donoso y con Jaime de Afonseca. Porque en mi familia uno se da un beso con el papá, con la mamá y hasta ahí. Somos una familia un poco de una tendencia un poco más árabe y los rasgos están muy definidos, muy marcados. Entonces, este tema de que al cura le molestara, que yo no lo saludara con un beso en la cara, me empezó a traer problemas y obviamente me molestó sentirme, en el fondo, agredido por no complacer lo que él consideraba que así tenía que hacer.